Si me quieres dar tu corazón Pues solo así te daré lo que hay de amor de mí para ti Mi amor quiero entregarte todo mi corazón Quisiera siempre tenerte aquí siempre a mi lado Si me quieres dar tu corazón Si me amas dímelo ya tú Pues solo así te daré lo que hay de amor de mí para ti Dame tu amor Pues solo así te daré lo que hay de amor de mí para ti Mi amor quiero entregarte todo mi corazón Quisiera siempre tenerte aquí siempre a mi lado Cada día quiero tener tu amor Cada día quiero que vengas tú Pues solo así te daré lo que hay de amor de mí para ti Para ti, para ti, para ti